Música Con el objetivo de contribuir a que el sector se desarrolle y crezca su presencia en la mesa del consumidor, en La Rioja, los estados nacional y provincial, trabajan para fortalecer la sanidad e inocuidad de la producción de la agricultura familiar. Con Agricultura Familiar estamos trabajando más a nivel de inocuidad en la parte de la feria del agricultor al productor, donde ponemos personal para que inscriben el lugar a la gente en el registro, trabajamos con las municipalidades para que sepa la importancia de que se registren los productores y después poder tener seguimiento de trazabilidad sobre los productos que presentan en la feria y los venden todos los fines de semana. Si bien existe una disparidad en cuanto al grado de utilización de las buenas prácticas agrícolas en la agricultura familiar, los organismos públicos trabajan en la elaboración de normas, su difusión y articulación con los productores familiares para cuidar su salud y agregarle valor a las frutas y verduras que producen. Está faltando la pata de la trazabilidad para asegurarse que el producto sea inocuo. La concientización entre los productores de la agricultura familiar riojana para que apliquen las buenas prácticas agrícolas ayudará a mejorar su calidad de vida, el arraigo rural y el cuidado del medio ambiente, además de incrementar su participación en el comercio de agroalimentos, proveyendo de productos inocuos a la mesa del consumidor argentino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!